¡Aplausos! Ya te despedimos, chiquillos. Vamos con el single más, más power. Esto se llama Algo Más, con todo el rock metalero de... Motoquero, perdón, rock motoquero. Con todo el sonido de un fin de semana en la tierra, acá en Pokuro. Y dice así. ¡Vamos, Matías! Y aquí estoy construyendo el final. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!